Los bonaerenses, las bonaerenses votaron hoy porque fueron convocadas a hacerlo para defender todo lo que se ha logrado en estos años, lo que hemos avanzado en materia de educación, de salud, de infraestructura. Ustedes saben, y no lo vamos a repetir hoy, este triunfo también es de los pibes y pibas que pelearon por sus computadoras, por su viaje de egresados. Votaron por lo que conseguimos para defenderlo, pero convocamos al pueblo de la provincia de Buenos Aires muy conscientes de las dificultades que hay para que votaran también por todo lo que nos falta. Fue un voto por lo conseguido, fue un voto por lo que nos falta, pero permítanme decir, fue un voto por la democracia, fue un voto por la memoria, fue un voto por las Malvinas que son y serán siempre argentinas. Fue un voto también por el respeto a los laburantes, a los jubilados. Nos siguieron acompañando también, porque aunque trataron de instalar que había un cambio fundamental en el sentir, en las tradiciones, en la cultura, en nuestra historia, que nuestra sociedad había resuelto no defender más la salud pública, la universidad pública, que había resuelto no defender la escuela pública, que había resuelto no defender todo lo conseguido en materia de derechos, que había resuelto no defender un Estado presente, se equivocan. En la provincia de Buenos Aires, la enorme mayoría sabe que hay problemas, pero que se resuelven con más Estado, no con menos Estado, con más solidaridad, no con egoísmo, que se resuelve no egoísta, sino pensando en los otros y las otras, que se resuelve teniendo de la mano al que lo necesita. Fuimos un pueblo solidario, siempre lo fuimos. La provincia de Buenos Aires sigue creyendo en más Estado, en más solidaridad, en más patria. Pero quiero decir también que en la provincia de Buenos Aires, hoy hemos tenido un triunfo por 20 puntos. Para muchos inesperado, pero saben qué, vamos a dejar aquí sentado que ni la provincia de Buenos Aires, ni ninguna otra provincia, ni ningún municipio se salvan solos. Por eso, por eso, la decisión de la provincia de ir en conjunto con la elección nacional tuvo que ver con empujar un proyecto político. Creo que puntos centrales que están en discusión, por lo menos en la provincia, quedan bastante claros. Primero, la dignidad no es un negocio. Segundo, los derechos no dependen de la ganancia. Tercero, la libertad solo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. La vida, nuestra vida, no es un mercado. Y la patria, la patria no se vende. Somos Radio Noticias.